www.feyyaz.com Lo que más gustaría aprender esta jornada es el trabajo real que se hace de auditor. Yo siempre paso por las torres y se ve pronto. Me llamo María. Me gustaría aprender bastante de esta experiencia. A mí me gustaría conocer el mundo desconocido de la auditoría. Esta experiencia la voy a aprovechar lo máximo posible para ver cómo es el mundo de la auditoría. Ese auditor se me ha causado un poco de presión porque aquí estoy para vivir la experiencia y saber si ese hábito es verdad o mentira. Conocer a gente morada y sobre todo para que el día de la mañana acabaran bastantes puertas. Me gustaría adentrarme en el mundo de la auditoría para ver qué salidas profesionales podría tener en el futuro. Para aprender de esta gran experiencia y conocer a gente nueva. Elシóptero operativo La妈ia de la auditoría de la auditoría La jornada Auditor por un día que pusimos en marcha en el año 2007 se integra dentro del proyecto Auditoría Universidad. Por esta iniciativa han pasado casi 900 estudiantes y en ella participan las principales firmas de auditoría y más de 10 universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid. Creo que el programa Auditor por un día es muy interesante porque en la economía que estamos actualmente, que es una economía global, abierta, de mercado y que se basa en la confianza, la figura del auditor es más importante que nunca. El objetivo de esta jornada es que los estudiantes universitarios pasen un día con un equipo de trabajo en una firma de auditoría para que vean de primera mano en qué consiste el trabajo del auditor. Bueno chicos, encantado, soy Julián, yo soy senior ahora mismo del área de Televisión. Soy la persona que os va a acompañar mañana durante parte del día, no todo. La mañana estáis quitados en la torre a las 9 de la mañana, ¿vale? La mañana estáis quitados en la torre a las 9 de la mañana. La mañana estáis quitados en la torre a las 9 de las 10 de la mañana. Durante el día de hoy a los estudiantes que han venido a la jornada de auditor por un día les hemos explicado que nuestro trabajo de auditoría es muy relevante para la sociedad y el mercado de capitales. El auditor emite una opinión sobre las cuentas anuales que es clave para los accionistas y la toma de decisiones en el mundo empresarial. También hemos explicado que la auditoría es un ejemplo de trabajo en equipo en un excelente ambiente profesional. Además les hemos transmitido que en auditoría la formación en aspectos técnicos es continua y se desarrollan habilidades en gestión de proyectos y en el liderazgo de equipos. Bueno, vamos a ir ahora a las oficinas del cliente. Entonces nosotros ahora estamos en fase de planificación. Es prácticamente la más importante de la auditoría porque una buena planificación permite que luego obtengamos los resultados en tiempo y forma. Hola, encantada. Beatriz. Encantada. ¿Qué tal? Bueno, pues os vamos a enseñar qué es lo que hacemos en el día a día. Hemos empezado a explicarles, como decimos, el producto final de nuestra auditoría, que es el informe de auditoría. Lo que les vamos a explicar y lo que estamos explicando ahora mismo es desde la planificación hasta la emisión de dicho informe. En ese sentido, lo que les vamos a explicar es, una vez que hemos identificado esos riesgos, qué pruebas diseñamos para dar respuesta a los mismos. A día de hoy estamos muy, muy, muy enfocados a darle respuesta con un enfoque tecnológico. En clientes tan grandes como los cotizados lo que hacemos es una selección, una automatización y un tratamiento masivo de datos que nos da no solamente eficacia en la resolución de las pruebas, sino también nos hace llegar a más población de la contabilidad de esa compañía. Con lo cual nos ayuda a tener conclusiones más fiables todavía de lo que ya veníamos teniendo. Cuando los estudiantes tengan la oportunidad de formar parte de una firma de auditoría, se enfrentarán a numerosos problemas en su día a día. Yo entré en auditoría sin conocer absolutamente a nadie ni tener los conocimientos. La única forma de obtener los conocimientos era ayudarme de cada uno de los compañeros. Cuando formas parte de una firma de auditoría, te debes apoyar en todos ellos, consiguiendo obtener mayor evidencia y, sobre todo, tener mayores conocimientos. La primera formación de los archivos de educación por un día, la utilización de las nuevas tecnologías y cómo está afectando a la auditoría y cómo va a afectar en el futuro. Con la incorporación de la inteligencia artificial, eso se va a potenciar cada vez más, lo que hacemos es que en vez de un análisis estático, es un análisis dinámico y en el futuro incluso prospectivo. Yo creo que una de las mayores conclusiones que hemos sacado con los estudiantes es que al igual que las empresas, nosotros también nos transformamos y nos apoyamos en la tecnología, que al final nos ayuda y facilita en la labor de revisión y de comprobación de información corporativa. Hablando con mis compañeros, hemos comentado que esta iniciativa de Auditor por un día es muy interesante porque permite a los estudiantes conocer de manera práctica el día a día de un auditor y cómo trabajamos en equipo y cómo nos apoyamos, sobre todo en la tecnología, para profundizar en el análisis de los datos. Ha sido una experiencia bastante interesante. Yo vine sin saber qué era ser auditor, en qué consistía la auditoría, es más, la mínima noción que tenía era que algo de cuentas tenía, ya está. En eso tenía razón, tenía cuentas, pero abarca muchísimo más. Me han estado explicando todos los programas que utilizan, todas las funciones que tienen que realizar, me han respondido todas las dudas que tenía, que no eran pocas, y lo han explicado muy bien y me ha quedado todo muy claro. He tenido la gran oportunidad de poder visitar las sucursales del cliente de KPMG y ver el trabajo de varios empleados del día a día y la verdad es que ha estado muy bien y me ha gustado mucho. Bueno, he visto el dinamismo, el día a día de un auditor y la verdad es que no me lo imaginaba porque pensaba que iba a haber mucho más ajetreo, más papeleo, más bullicio en las oficinas, pero al final ha sido calmado, entorno relajado, de equipo, muy bien la verdad. Pensaba que iba a ser mucho más diferente. Hemos estado realizando actividades diferentes que me han dado la oportunidad de conocer cómo es más a fondo el trabajo, aparte de los estereotipos que solemos caer como en la sociedad, ya que es un trabajo que se suele mostrar como muy aburrido, repetitivo y que suele haber mucha competencia. Sin embargo, me lleva una impresión positiva, ya que lo he visto como un trabajo muy flexible, que estás todo el rato en constante dinámica relacionándote con muchos compañeros, ya sean de diferentes edades y eso sí que es verdad que permite que la firma sea muy efectiva, productiva y me lleva una muy buena impresión del día de hoy. Pues la verdad es que yo me esperaba el trabajo de un auditor como si fuera algo que dices, pues tienes una pila llena de libros, de papeles y la verdad es que yo lo que puedo observar que es completamente distinto, que hay un ambiente de trabajo bastante equilibrado y que sobre todo trabajan en equipo. Son gente joven que acaba de salir de la universidad y yo creo que puede disfrutar de un gran ambiente de trabajo y la gente siempre está dispuesta a ayudarles. La verdad que me ha parecido un trabajo súper flexible, innovador, me ha impactado que la gente era súper joven. De cara al futuro sí que veo que es una opción empezar en la auditoría, ya que es muy flexible. El trabajo en equipo la verdad que es algo a destacar. ¡Gracias!